Hogar Dulce Hogar. Un hogar dulce debería estar integrado en el medio ambiente, aprovechar los recursos y respetar el planeta. Hoy nos encontramos en uno que no solo es dulce, sino que debido a sus características es también la casa más sostenible de Europa. En ella, un estilo de vida sin huella de carbono es posible. Bienvenidos a Hogar Eco Hogar. Tenemos el placer de tenerte aquí como ambientóloga, que es tu profesión, y también como fan del planeta, como te gusta decir que te autoproclamas tú. Pero me gustaría empezar contigo hablando de los beneficios de las plantas, que obviamente siempre se dice que son muchos. ¿Cuáles serían los principales a tu forma de ver? Pues la verdad es que son muchísimos. Tenemos mucha tecnología, mucho streaming, mucho take-away, pero al final somos animales que han evolucionado en la naturaleza y que necesitan esa conexión con la naturaleza para vivir y estar bien mentalmente, emocionalmente. Y mientras las estamos cuidando, estamos pasando el tiempo podando, regando, sembrando, nos ayudan a combatir el estrés, la ansiedad, que son males muy típicos de hoy en día. Pero hay que cuidarlas bien. Cuéntanos, ¿cuál es la mejor manera o la manera adecuada de cuidar las plantas en casa? Bueno, yo creo que una cosa que ayuda muchísimo con las plantas para que no se mueran es intentar averiguar un poco cómo vive esa planta en su entorno natural. Averiguar eso un poquito nos va a ayudar a intentar imitar esos cuidados. El hábitat natural. Exacto. Y luego, pues, pueden reutilizar muchas cosas. No hace falta tirarse a comprar 20.000 historias. Muchísimas cosas son susceptibles de convertirse en un macetero, por ejemplo. Entonces, conseguimos globalmente que sea un hobby más sostenible. Y hablando de sostenibilidad, a mí me han dicho que tú llevas la sostenibilidad de una forma muy peculiar a diferentes rincones de la ciudad. ¿Qué lo haces? A través de cultivar verduras y hortalizas en nuestra propia casa para romper con las dinámicas que teníamos poco ecológicas, ¿no? Los seres humanos. Bueno, yo creo que tener un huerto urbano te da acceso a comida local, más local imposible y ecológica. Te reconecta de cierta forma con la agricultura de nuevo, que es algo que los urbanitas hemos perdido totalmente. Totalmente. Y se valora mucho más todo el esfuerzo y todo el trabajo del agricultor también. Yo te preguntaría, ¿está al alcance de todos? ¿Cualquier persona lo puede hacer? ¿O hay que tener unos requisitos o unas habilidades especiales, Marta? Montarse un huerto, a nivel de habilidades, está al alcance de todos. Simplemente teniendo en cuenta ciertas cosas que son básicas, podemos cultivar un huerto en casa. Para mí estas cosas son tres. Primero tenemos que valorar el espacio, porque no todos los cultivos requieren el mismo espacio. No es lo mismo unas espinacas que podemos cultivar, unas 15 en una jardinera, que un calabacín que necesita uno solo, un metro por un metro. Entonces, teniendo en cuenta la temporada, que cada cultivo tiene una temporada, y teniendo en cuenta también la cantidad de luz que necesita, que no todos necesitan la misma luz, simplemente con estos tres pilares ya podemos empezar. Todo pasa por eso, por preservar el medio ambiente, por tener en cuenta la biodiversidad, lo que decíamos antes, restaurar el capital natural. Y eso lo hacen las empresas, lo podemos hacer nosotros, obviamente, pero las empresas también lo hacen. Por ejemplo, Naturgy lo está haciendo. Está teniendo muy en cuenta que para luchar contra el cambio climático, que es algo que todos queremos hacer de alguna forma, pues hay que, de alguna forma, prevenir, hay que reducir y hay que compensar el impacto. Es una forma más de devolver a la naturaleza parte de lo que ella nos da, también. Pues mira, Marta, voy a aprovechar ahora para hacerte, si te parece, un test para saber cómo te relacionas tú con la sostenibilidad. Por ejemplo, mi primera pregunta sería, ¿cómo llevas tú la preocupación del estado del planeta actual y todo el tema de la crisis climática? Yo intento centrarme en lo que puedo hacer yo y en lo que está a mi alcance y entonces intento que todas mis acciones o todos mis comportamientos tengan en cuenta la sostenibilidad y, bueno, me he dado cuenta de que es una forma de encontrarme mejor a la hora de plantear el problema. Pues mira, eso liga con el segundo punto que te quería comentar. ¿Un truco sostenible que utilices tú en el día a día para eso, para ser más sostenible? Empezar por lo que más fácil te resulte, ¿no? Porque al final se trata de cambiar comportamientos y hábitos y si te resulta fácil va a ser mucho más fácil que se quede. Ah, qué gurude la sostenibilidad, que ahora mismo tenemos unos cuantos. Sí, te llevarías tú a tomar una infusión, a tomar un café a casa, ¿no? Unas Naomi Klein, por ejemplo. Ah, sí. Bandana Shiva también me gusta mucho. Y luego tenemos a uno más cercano, que es Andreu Escribá, que es ambientólogo también valenciano de mi tierra, de mi universidad, de hecho. Habla mucho sobre la ecuansidad y qué podemos hacer es más desde una perspectiva cotidiana. Y para acabar, Marta, ¿un lema eco? ¿Un lema eco? Pues... Que no hace falta que lo hagas todo, pero es importante que empieces. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Marta. Nos lo aplicamos. Gracias. 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 Gracias.